Vamos a mostrar las imágenes de ayer, porque lo que nos sorprendió mucho, en este caso no era tan sorprendente, pero las imágenes de ayer era de un hombre que parecía un desquiciado, o sea, un maníaco de juntar cosas. Porque vos fijate la cosa, o sea, tuvieron que venir con los bobcats esos a llenar y llenar y llenar. Mirá, ahí están trabajando. Estónico es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad que figura en los manuales de psiquiatría. Mira, se dice el síndrome de Diógenes, por un filósofo, que en realidad ese filósofo no acumulaba cosas, las tiraba, pero sí era un antisocial. ¿Será que Diógenes y el linchera viene de ahí? Viene de ahí porque no tenía cosas, no tenía posesiones. En realidad es al revés de esto, pero era antisocial. Y estas personas, que son enfermas, están en los manuales de psiquiatría como síndrome de acumulación. Así como está la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, esta es una enfermedad más, que es la acumulación obsesiva de objetos inservibles y sin valor en forma compulsiva que generan congestión en la casa sin conciencia de realidad de la persona. Eso iba a decirte porque nos llamaba la atención que el señor negaba lo que era innegable. Decía, no, no es tanto, son unos cartones que voy a... Lo niega absolutamente. Se trata de una enfermedad. Punto. Se podría hablar un rato más. Ahora, quiero traer algo que nos pasa todos los días, porque te pasa como médico. Pero yo hago eso, yo acumulo cosas. En el galpón del fondo tengo cosas, mi marido dice que las saco. Te da miedo de tirar. Te da miedo de tirar y tengo acumulación. Lo mismo que el TOC. Cuando se habla del trastorno obsesivo compulsivo, es una enfermedad, pero todos tenemos algo porque los límites... Pero sin tener TOC puedo tener alguna cosita. Las personas muchas veces acumulan sin que sea patología. Y esto te lo preguntan en el consultorio, en el hospital, y qué sé yo. Es decir, ¿cómo resolvés este tema? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? El límite es que es compulsivo, sin noción de realidad. Es congestivo, es decir, me abruma. Lo otro son cosas simplemente acumuladas. ¿Cómo se resuelve lo que no es enfermedad? Queda entre nosotros. ¿Cómo lo resolvés lo que no es enfermedad? Sacás lo... Porque lo que él acumula es enfermedad porque no tiene valor. Lo que vos tenés en casa y tiene valor económico, lo guardás. Los documentos, lo guardás. Todo lo demás lo ponés en cajas, lo atás. Si al año no lo abriste es porque lo podés tirar. Está bien. En la práctica, porque son cosas que no usás. Esa es la referencia. Y sí, es así. Pasado el año, que un cajón de cosas, la tenés que regalar o tenés que hacer... Ahora, Dani, ¿se puede empezar por algo chiquito y terminar así? Digo, este hombre que ayer mostrábamos que está impresionante. Así que estás coleccionando monedas y terminás así, no creo. No, te juro, Nico, que no es mi caso porque tiro todo. Pero lo que dice él es muy interesante. Empezás por algo chiquito, claro. El coleccionista es distinto. Porque el coleccionista es ordenado, disciplinado, tiene técnica y le genera placer. Y tiene algún valor normalmente lo que tiene. Y tiene un valor. Esto es patológico. Pero este hombre empezó por poquito y se fue a mucho, digo. Porque esto es una enfermedad progresiva y crónica. Va increciendo. Generalmente toma en edad adulta, en la tercera edad, y a veces es desatado por la depresión. Si me ves que estoy juntando porquerías, pipa, me avisás. Te vamos avisando. No, no, no. Ya vengo, ¿eh?